El teatro es una manera de acercarse al mundo El teatro es la forma de vivir una existencia más plena Es el lugar desde el que se ve Una manera de observar al mundo Es un lugar de reunión, de convivencia, del espectador Ya no cumple solo el papel de observar, sino que se integra a una experiencia que no puede reproducirse en ningún otro lugar Y una manera de participar con el mundo, con la gente Como lugar donde la sociedad se encuentra y analiza sus propios problemas y sus propios deseos Es la única forma que tiene el arte para expresarse desde todas partes, hacia todos lados y para siempre 50 años de un festival de teatro universitario es algo que debe dar motivos para la alegría Y sobre todo por lo que ha significado para los estudiantes, para una población que ha crecido con este festival Que ha formado parte de su memoria emocional, de su formación profesional incluso La experiencia de participar en ello es muy importante Y creo que lo que se percibe con mayor claridad Lo que se transmite y resulta trascendente Es que se le está hablando a los iguales Es decir, es un festival que constituye un círculo virtuoso En la medida en que quienes hacen las obras y quienes las observan Son miembros de la misma comunidad Y entonces se crea un proceso complementario a los procesos académicos En donde los estudiantes están aprendiendo de otra manera Están ejercitándose, están actuando en esta relación social Convirtiendo la posibilidad de observar el mundo Y de traducirlo en un hecho artístico como una experiencia personal A mí me parece que ese es un proceso vital de cualquier universidad De cualquier estudiante que no solo debe estar concentrado En sus estudios más específicos Sino que debe abrirse precisamente porque es el espacio El momento, la época de su vida En donde se pueden permitir precisamente Acercarse a otro tipo de experiencias Que a lo mejor no van a ser a las que se dediquen la vida A lo mejor quedarán en un espacio minúsculo de su experiencia universitaria Pero que sin duda lo van a acompañar toda la vida Y los van a convertir en ciudadanos críticos En espectadores de teatro Y van a formar parte de esta comunidad Que es la cultura de un lugar determinado A mí me parece que ahí está la importancia de un festival Y que debe seguir dialogando con los propios miembros de su comunidad Solo quiero contar un poco De por qué se arrancó con estos festivales de teatro Bajo la visión de un hombre de teatro Como Manuel Montoro Y otro, Guillermo Barclay Échame las diablas Un día llegó Manuel Montoro A la sala de teatro Y se dio cuenta que habían tan pocos jóvenes Y entonces dijo ¿Por qué no traer y atraer a los jóvenes al hecho teatral? Ahí conocimos al maestro Manuel Montoro Y al maestro Guillermo Barclay Eran dos personas que andaban haciendo una campaña Escuela por escuela, salón por salón Para que nosotros, estudiantes, hiciéramos teatro Y una escena que recuerdo Que me decía Montoro Entraba yo, la mamita, el personaje, la mamita Y luego el papito cargando a la abuela Para echarla en la caja de arena Entonces venía el papito cargando aquí a la abuela Lo bueno que era flaca Y yo estaba aquí y le decía Ponla ahí No allá Entonces Montoro me dice No, 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 no Dile Ponla aquí Ahí va Y ya que le iba a depositar Me decía No, 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 no Acá No, 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 no Allá No, 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 no Allá Manuel Montoro nos regañaba horrible Horrible, horrible Nosotros estábamos a veces asustados Porque era implacable No, no, no Una pasión que le pone a su trabajo Porque además estar trabajando con chamacos Que no saben nada de teatro Pues debe haber sido muy difícil para él Entonces a veces montaba en cólera Y hacía explosión Y nosotros asustados La única que no se asustó Fue Tula Como nosotros le decimos Clementina Y un día le pegó con la bolsa en la cabeza A Manuel Y le dijo Ya maestro Apláquese Y tenía una bolsita Que era parte de la obra Y le dio con la bolsa en la cabeza Porque tan chiquito Manuel Y Clementina más grande De alta Dice La única actriz que me ha pegado Es Clementina No se imaginan Los jóvenes que apenas van a participar En los festivales El entrenamiento que dan Esas horas de desvelo En un festival de teatro Porque tienes que estar alerta Con todos los sentidos Pero además Con toda la disposición Y feliz No sientes el desvelo No sientes hambre No sientes las necesidades fisiológicas Porque esto Se torna en adicción Queridos jóvenes Ay Fueron momentos muy lindos Los que vivimos Todos esos días en el teatro Preparando Nuestro festival Se vivían tiempos muy sabrosos Porque Adentro del teatro Se configuraba una verdadera comunidad Entre quienes trabajaban Las bambalinas Los que ayudaban Todo el soporte El personal del teatro Era una verdadera comunidad De amigos Porque todo el mundo Interactuábamos Compartíamos Comidas Bebidas Entonces el teatro Era un movimiento constante Efervescencia Las bodegas llenas Todo el mundo tratando De encontrar material Para sus obras Desde que me involucré En la escenografía Lo hicimos con mucho entusiasmo Y Pues Había mucha necesidad De hacer escenografías No había escenógrafos Entonces teníamos que resolver A veces Escenografías En En Muy poco tiempo En el foro El volumen es otra cosa Muy diferente al volumen Que nosotros Manejamos Pues O que yo manejaba No importaba tanto En Un sentido Que estos jóvenes No tuvieran Experiencia Profesional No fueran amater Sino que fueran Su primera experiencia Casi 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 Se sentaban en el escenario Porque era Así de chamacos Puro estudiante De principios de los setentas No había muchas opciones De distracción No había internet No había Este Celulares No había una serie de cosas Entonces Entonces el teatro Para los estudiantes Era realmente Un atractivo Particularmente En el caso del festival Porque era Era la posibilidad De hacer Un concurso Donde cada grupo Llevaba su Porra Digamos Era Verdaderamente Maravilloso Era una cosa Increíble Pero además También Espantosa Para nosotros Que estábamos En el escenario Salir Ante el monstruo De las mil cabezas ¿No? Y el monstruo Ahí Frente a nosotros Del telón Que es Justamente Una boca Del lobo En la que Devoras Y eres devorado A la vez Y en Es una noche En la que Los nervios Son los reyes Y señores De todo tu ser Pero las cosas Suceden Y el mundo Se inaugura Ahí Después de la Tercera llamada Cuando se apagan Las luces Yo siempre he tenido La sensación De que eres Una especie De Dios Que está por iniciar El mundo Desde cero Y que tienes La gran responsabilidad De que el mundo Salga bien De aquí para allá Está el público La realidad Cuando El autor Escribe algo El dramaturgo Todavía es literatura Dramática Cuando nos lo entrega Empezamos a transformarlo En ficción Que será Hasta que esté aquí En una puesta de teatro En una puesta En escena ¿Cómo convencer A un actor De que cambie De personalidad De que encuentre Dentro de sí O fuera Los elementos Para poder construir La historia completa El ADN Completo De un personaje Creo que fue En la escuela Cuando Cuando supe Lo que realmente Es la construcción De un personaje Este vestido Fue de Mi primer personaje Después de la facultad Doña Cuca Este también es mío Es de Sueño De una noche De verano Que era Una de las cómicas Era Un grupo Muy divertido A la gente Le encantaba Y a mí también Es de esos personajes Con los que sales Después de función Con el ánimo De seguir haciendo Cosas De que el público Está feliz ¿Qué come El personaje? ¿De dónde viene? ¿Viene de un clima cálido? ¿De un clima frío? Si viene de un clima frío Su psicología Va a ser diferente A la de un hombre O una mujer Que nace En un clima Templado En un desierto Pero esta puerta Que está ahí En este foro Especialmente Antes de empezar La función Tiene que estar cerrada A menos que se haya acordado Que los actores También irrumpen En el público De lo contrario Esta puerta Permanecerá Cerrada Los ciegos Los ciegos Es de Michel de Gelderot Y hay tres personajes Que son los ciegos Y hay un cuarto personaje Que es El tuerto Y los actores Eran Luis Borregar Jorge de Haro Que trabajó conmigo Durante todo el tiempo Que estuvo aquí En Jalapa Y el tercer ciego Era Un jovencito Muy entusiasmado En aquel momento Era estudiante De fotografía Que se llama Enrique Pineda Y el personaje Del tuerto Lo hacía yo Y bueno Llevaban Bordones Y demás Pero estaban Ciegos Literalmente Porque llevaban Los ojos tapados Y yo Llevaba Un ojo tapado De manera Que no podía Ver muy bien Y luego En el teatro Una vez Que se encienden Las luces Sobre el foro También es un poco Difícil ver Hacia la sala Y la experiencia Muy padre Fue Que empezamos Nuestro trabajo Nuestra función Y poco a poco El ruido de la sala Se fue calmando 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 Hasta que se hizo El silencio Nosotros continuamos Terminamos Fue un aplauso Muy padre Cuando los tres actores Se quitaron Las curitas De los ojos Se sorprendieron De ver La cantidad De público Porque la sala Estaba A reventar La cantidad De público Que les estaba Aplaudiendo Y yo no sé En qué medida También esto Haya Apoyado A Enrique Pineda Que poco después En el quinto festival Presentó Tercera llamada Tercera O empezamos sin ustedes Con José Arreola Que también mereció Un premio Su primer premio De director En esa ocasión Me invitaron A participar Con un autor Ruso Anton Chekhov Con una obra Que se llamó El oso Esta obra Del oso Hasta la fecha Me dejó Marcado Por muchas razones Primero Porque Mucha gente Sin conocer Mi nombre Me sigue conociendo Como el oso Una anécdota Es que A mi esposa La conocí En el teatro Ella me conoció Antes Berta Isabel Aguayo Lozano Ella me conoció Antes de yo Conocerla Porque me fue A ver al teatro Y entonces Dijo Ese oso Es para mí Y así fue Como El teatro Pues ha dejado Una línea En mi vida Muy importante Era una apuesta Que se llamaba El bajo y el alto De José del Rosario La escenografía Eran tres cubos Con una escalera En medio Entonces éramos Tenía que ver mucho Con el movimiento corporal Todos los cubos Se abrían las tapas Había como un juego De los dos personajes La obra trataba Sobre el juego Del poder El bajo y el alto Así conceptualmente Pues es lo que De una manera Una vez En una situación Uno está arriba Otro abajo El poder La parte inferior Y todo este juego Luego las cajas Se abrían Cada tapa De cada cubo Tenía unos números Como unas tablas Con números Que de una manera Se iban haciendo Como unas matemáticas Y que de una manera Se iban repitiendo De una forma cíclica Creo que el teatro Totalmente para mí Fue la etapa Formativa Para mi entrada Al mundo Del cine Porque una de las cosas Que nosotros sacamos De esos ejercicios De teatro Para los que nunca Continuamos Es que aprendimos A hablar Aprendimos A presentarnos En público Aprendimos A saber manejar La voz Ante un público Recuerdo mucho Que el maestro Montoro Se subía En las últimas bancas De el teatro del estado Cuando estábamos A la una Dos de la mañana Estoy hablando En general De todo el proceso Los ejercicios Y simplemente Nos gritaba Que no se oía La voz O sea Que no Que nuestro volumen De voz No daba Yo estuve En el hogar sólido De Elena Garro Y estuve En la boda De los tuqueños burgueses De Beltrach Brecht Eran escenas De una mesa amplia Con varios actores Y varios compañeros Y amigos Decidimos participar juntos A mi como me impactó Bueno Inmediatamente Aunque era estudiante Todavía De psicología Recibí una invitación De Luis Hernández Palacios Para trabajar En difusión cultural Tuve la fortuna De crear ahí El primer cine club Infantil Traer un grupo Circo Maroma Y Teatro Que hacían teatro También para los niños Y luego se dio Todo este fenómeno De la actividad cultural En las calles Donde Se daban Los talleres Y los espectáculos De marionetas En los rincones De la ciudad A nosotros En la facultad de comercio Nos tocó Una obra De Tennessee Williams Una carta De amor De Lord Byron Yo tenía el papel De la muchacha Y eran Unos monólogos Muy largos Yo era una persona Muy tímida Y sigo Un poco siendo Pero No me gusta A mí Hablar En público Ni siquiera Como esto Que me estás haciendo Me cuesta Un poquito De trabajo Pero Quise vencer Ese miedo Y lo hice Y yo creo Que Ha sido algo Muy positivo En mi vida Yo estudié Medicina Soy titulada Y yo decidí En algún momento Ya ejerciendo Dejar la carrera Porque me la pasaba Yo compartiéndome Dividiéndome Y una vez Juan Vicente Melo Quien fuera Director de la editorial Me dijo Cuando estaba Muy jovencita Estos son dos amantes Muy apasionados Y son muy celosos Un día vas a tener Que dejar a uno O te matarán Y así fue Decidí Continuar Con esta vocación Y pensé No importa Aunque me muera De hambre No quiero llegar A tener 40 años Y decir lo que pudo Haber sido Y no fue Y no me arrepiento Estoy plena El festival Fue la puerta En la que descubrí Que yo quería eso Que yo quería hacer teatro Es un honor Organizar este festival Junto con todo el equipo Con Ernesto Bautista Se tomó brazo Hace más de 15 años Empezamos en esta actividad teatral Y ahora nos toca a nosotros A Ernesto y a mí Organizar este festival La obra La obra era una farsa Se llama La peligrosa aventura Del rector y sus amigos Es de Javier Araiza Un poeta regiomontano Al menos cuatro destinos Se cambiaron Éramos 12 o 13 en el grupo Pero cuatro destinos Cambiaron radicalmente Jorge Alberto Lozano Era compañero mío En la facultad Estábamos a 15 días De terminar la carrera Y decidió abandonarla Y pasarse a la facultad De teatro Incluso le insistimos En que terminara Era un trabajo El que faltaba Pero él decidió ahí Que él quería ser actor Lo hizo Terminó la carrera Ahora vive en teatro En Francia En París Entre bambalinas Y piernas Y tablaos Gema Muñoz Gema Muñoz Estudiaba sociología También se cambió A la facultad De teatro Ahora es actriz De la Orteub Desde hace muchos años Y José Rebolloso Yo no me acordaba De él Rebolledo Perdón José Rebolledo Nunca ha abandonado El teatro Sería feliz Seguramente Sin el teatro Pero quizá Un poco menos La vida cambia Cuando uno está En una cabina A punto de dar La tercera llamada Y avisándole A los actores Que estén listos Y sintiendo El nerviosismo Y sintiendo Esa tensión Que se produce En el origen Del mundo Cada noche Cada función Nuevamente Es el origen Del universo Todo eso Comenzó En 1986 Que fue el año En que El teatro Debutó En mi vida El teatro Tiene un potencial No solamente En el sentido De la recreación El entretenimiento Digamos El recrear El esteticismo De la cultura Sino también Tiene que ver Con el hecho De reproducir Valores Universales Que lleven A que la gente Se empodere De su propia realidad A partir De fortalecer Su propia capacidad Autogestiva En las cuatro En las cuatro O cinco casas De la universidad Que establecimos En comunidades Lo que se buscaba Generar Era el hecho De tratar Primero el tema De manera histriónica Desde luego Con una trama Con una serie De escenas Interesantes Muchas de ellas Cómicas Para atraer La atención De la gente Pero que finalmente Llevaban El mensaje De cuidado Con la violencia Intrafamiliar Cuidado Con el alcoholismo Y han participado Fundamentalmente Las UBIS La Universidad Intercultural Que ha tenido Un desarrollo Y un desempeño Extraordinario En los festivales Gracias a ella Se han podido Realizar obras Bilingües Obras en español Y en totonaco Obras en español Y en náhuatl En donde Se muestra Una cosmovisión Diferente Otra forma De actoralidad Otra forma De teatralidad Que ha enriquecido Muchísimo Al festival Participamos De varias orientaciones Comunicación Lengua Y hubo ese contraste De un equipo Pues todos interactuamos Y presentamos Lo que en cinco Fases No cuatro Lo que es un plan Abarcamos Desde lo económico Social, cultural Y religión Y religión Tradiciones Leyendas La más importante De nuestras tradiciones Es la que realizamos En honor A la Virgen Del amor Pudimos interpretar O dar a conocer En la localidad De Guasuntlan Cómo llegar a Guasuntlan Describir Todos los sesos Los cantimientos De la historia De Guasuntlan Inclusive La obra En algunas partes Abarcamos Lo que es la lengua Nahuatl Que es lo que Identifica Como Guasuntlan Nunca nos habíamos presentado Enfrente de varios Y es un teatro Era en el Teatro del Estado Digamos Que como gestores Podemos interpretar O podemos hacer Grandes actores Tanto de la comunidad Como en escena Nos vamos a la Casa del Sol Ya la ficha con la que En estos años Que lleva el festival Inmensa Inmensa Es la distancia Que se ha recorrido En el Teatro Veracruzano A muchos de nosotros Universitarios Nos dio la oportunidad De conocernos A nosotros mismos De identificarnos Con personajes Que hicimos Dentro de las obras Y de llenar Nuestro espíritu De riqueza Humana Y de conocimientos Y de sensaciones Del ser humano La posibilidad De jugar A hacer mundos Es crear atmósferas Y crear ambientes Tiempo y espacio Es teatro Tiempo y espacio Es todo Es el reflejo De la vida Es la síntesis De la vida Es la síntesis De las artes Porque aquí Años Incluso siglos Pueden transcurrir Pueden transcurrir En un minuto Y la vida De los actores Está inmersa En ese espacio Y en ese tiempo Que es el teatro Se hace para ustedes Por nosotros Y para nosotros De los actores De los actores ¡Gracias por ver! ¡Gracias!